Y vamos, la venganza será terrible, estamos cada uno en su casa, seguramente como ustedes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, cuidado con la cocina. Un informe que tenemos para las amas de casa respecto de los accidentes que ocurren justamente en la cocina. Mira, acá dice, ¿cuáles son los peligros más comunes? Y vamos ya a la lista. Primero, limpia los derrames. Los derrames en el suelo de la cocina pueden provocar accidentes. La mejor forma es limpiando enseguida, después de que ocurren. ¿Y qué derrames? A veces no se da cuenta que se le vuelcan cosas. Por ejemplo, a mí me chorrea la bolsa de basura siempre. Sí, el mate sobre todo chorrea, ¿no? Claro, vio que usted la lleva chorreando hasta la calle. Ah, qué asco, señor. Y después va viendo gotones verdes que los ve. Eso le pasa por tirar la hierba del mate. Bueno, ¿qué me hace? Me la voy a comer. Cosas líquidas, señor. Tira el mate y... Tira el mate... Está sin tomar el mate, prácticamente. Tira los huevos. Una vez que los rompe, y siempre queda una sobra en el huevo, húmeda. Bueno, usted la tira. Fruta húmeda. También. A medio comer. Por ejemplo, una naranja a medio comer. Y la tira. Y todo eso hace una humedad. Y después le chorrea. Por eso nosotros recomendamos, para cuidar el planeta, hacer una compostera. Que usted tira toda esa basura orgánica, la acumula todo en un lugar, y después le crecen lombrices. Se le hace un circo de lombrices. Es fantástico esto. Viendo como es la lombriz, un animal tan bondadoso. Bueno, pero la lombriz es muy necesaria para las plantas, vio que le... Las lombrices agujerean todo el planeta Tierra. Sí. Y le digo una cosa. Tienen acribillado al planeta, y por eso el agujero, por esos pequeños túneles, circula, por ejemplo, aire. Bueno, claro. Claro, claro. Las raíces se pueden meter por ahí. Pero además, la lombriz, lo más útil de la lombriz, es los desechos, por decirlo mal y pronto. Dígalo, dígalo, sí. No, bueno. La lombriz come toda esta porquería, come toda la lombriz. Son las porquerías que comió usted, son las mismas. Bueno, bueno. Sí, pero la lombriz, la sexonera, en forma de tierra, señor. Sí, señor. ¿Qué es la sexonera? La sexonera parece... La zarroja de sí. Claro. La sexonera tropezó y en la calle se marchó. Y eso es lo que sirve para la tierra. Eso es lo, digamos, esa especie de abono, por decirlo así. Sí, qué tal. Se las doblizan. Abono, pase y boleto. Bien. Segundo peligro de la cocina. El horno. Sí. El horno, cuidado con el horno. El horno es lo más peligroso del mundo, señor. Calienta los recipientes y los alimentos hasta cientos de grados. Sí. Por lo que es importante que tengas cuidado para no tocar y quemarte. Tocar los lados del horno. El horno de las cocinas, así, de última generación. Bueno, ¿está caliente por fuera o no? Me parece que no, pero... No, si son buenos, no. Claro, la tecnología, pero las antiguas... El horno que es un horno ancestral, no lo podés tocar de afuera tampoco. Claro. Es más, calienta más de afuera que de adentro. Bueno, sí, incluso hay cosas que conviene meterlas afuera del horno. Dice, cuidado... Debe tener cuidado al trabajar cerca de la estufa y darle tiempo a enfriarse a los platos antes de tocarlos. O sea, no saque las cosas del horno, así nomás. No, no, no. Debe tener una manopla. Sí, señor. O agarrar una toalla o algo bien mullido y meter la mano. Yo tengo una toalla, efectivamente. La única toalla que tengo la voy a buscar al baño y agarro el plato caliente. O si no, espero... No, bueno, pero se le puede quemar. Sí. Está llena de quemadura la toalla. Después, cuidado con las intoxicaciones con productos químicos. Los niños pequeños o las mascotas pueden intoxicarse con productos químicos peligrosos. ¿Cómo cuál, por favor, doctor? Bueno, los productos que uno guarda abajo de la bacha de la cocina, por ejemplo. Los limpiadores, detergente y todo eso. Por ahí, para el humano adulto, por ahí no es tan nocivo. ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no, señor? ¿Puede ser que sí? Pero, pero... Usted, no, discúlpeme. ¿Usted es un profesional? ¿Está hablando con una voz autorizada? Sí, bueno, pero... Bueno, pero digo... Creo que la lavandina muchas veces se envasa en botellas de anís Ocho Hermanos o de Ginebra Volta. Y se guarda justamente ahí abajo de la pileta. Por ahí viene su esposo, deseoso de ahogar sus penas en alcohol. Sí. Y viendo con el rabillo del ojo la botella de Ocho Hermanos, se la zampa sin darse cuenta que es lavandina. Bueno, y le va a hacer daño seguramente. Lo que yo quería decir, que imagínese si a un humano le hace daño a una mascota. Se toma el anís Ocho Hermanos, la mascota, y es mil veces peor el efecto. Claro, incluso si tomara el verdadero anís Ocho Hermanos, la mascota estaría en un estado peligroso para ella y para los demás. Mucho peor aún. No, además que con la graduación alcohólica de semejante brebaje, si pasa cerca de ese horro que larga calor, se inmola. Entrará en ignición, tanto usted como la mascota. En cambio, el que tomare lavandina podrá pasar muchas veces junto al horno sin sufrir ignición alguna. Y bueno. Continúa adelante. Impide golpes y roturas. Mantén organizado y no muy amontonado tu refrigerador, despensa y armario. De lo contrario, objetos como vasijas pesadas, latas o paquetes pueden caer y golpearte o romperse al abrir la puerta. Cuidado con las puertas de la salacena. Sí, sí. Muchas veces quedan abiertas y uno pasa, y siendo la altura del marote casi la misma que la de la puerta de la salacena abierta, bueno, ¿usted sabe cuántos casos se atienden por día en el hospital pirovano de personas que se han roto la cabeza con la tapa de la salacena? ¿Cuántos? No, ¿cuántos? Sí, se lo estoy preguntando a usted. No, bueno. No, pero el dato lo trae usted, señor. Usted trajo la información. ¿Cómo me voy a saber yo? No tengo idea. Después, cuidado con las caídas. Cuidado. Sí, sí. Utilizar sillas endebles o con ruedas. ¿Cómo una silla con ruedas? Sí. Cajas de cartón u otras superficies inestables para alcanzar los espacios más altos puede provocar caída. Ah, la silla no tanto cuando usted se sienta, sino cuando usted la utiliza como instancia superior. Hay que tener mucho cuidado para acceder a lugares altos de la cocina. Mucho cuidado con las sillas de plástico. Claro, porque se abren de piernas, discúlpeme la expresión. Claro, si usted pesa más de 100 kilos, se sube arriba de la silla, la silla va cediendo. Claro. Y cuidado, ¿eh?, porque también se producen muchísimos accidentes por esto de poner una silla sobre la otra y las dos sobre una mesa. No, no, eso es eso. Meter el pie en la pileta y el otro pie no se... Bueno, eso es peligrosísimo, señor. Bueno, cuidado porque puedes caer, si en ese momento estás cocinando alimentos en el fuego, puedes caer justamente sobre el fuego o dentro de los recipientes que contuvieran el alimento. Bueno, esas ollas gigantes que se usaban... Cayó un amigo de exigua estatura, se nos cayó adentro el guiso. Un cuadro de antesco, un cuadro de antesco. Me imagino que eso incandescente, el guiso que de arroz... El guiso, papá. Pero qué importa, no importa de qué era, señor, quién quiere mojar el pan, está el tipo caído adentro. No, pero quiero decir... Quiere los detalles. Lo sacamos, fue una desgracia con suerte, ¿no?, porque lo sacamos, en mucho no se hizo, y además pudimos salvar el guisardo. Ah, bueno. ¿Qué lo sacaron, con una cuchara de madera? Lo hicimos agarrarse de un cucharón. Claro. Le tiramos un cucharón, él se agarró, y nosotros tiramos, y salió. Cuidado con las latas abiertas. Las latas abiertas de América Latina. No, señor. Qué grande, Galeano. Las latas abiertas tienen bordes afilados que pueden lastimarte. Utiliza un abiertas mecánico, que tiene un imán para mantener la tapa en su lugar, luego de abrirla. Ah, mire usted, no lo conciente. Y se puede cortar. Sí, lo que hay que hacer con la lata, una vez que le abrió la lata, ya sea de arvejas o lo que fuere, y ya usó el contenido, tiene que tirarla inmediatamente. No puede dejar la lata ahí. Sí, pero ahí usted va a agarrar la bolsa de la basura, y adentro hay una lata, con la abertura así de punta, y usted se corta la mano. Ahí está. Bueno, por eso tiene que tomar las precauciones de que si le queda algo, porque hay gente que le pasa la lengua también, al borde de la lata. No, a los duranos, a los duranos al natural. Y bueno, para aprovechar todo el contenido. Claro, para no desperdiciar. No, pero eso es peligroso. Usted sabe que se tenía un abrelatas eléctrico. Ah, no lo conozco. Bueno, bueno, las satisfacciones que me dio ese abrelata... ¿Cuántas les dio? Muchas. Los felicitos. El abrelata, incluso me agarró el bicho, porque era tan lindo abrir una lata ahí. Usted casi no tenía que hacer ningún esfuerzo, porque incluso el primer agujero que uno le hace a la lata... Sí, ahí hay que hacer fuerza. Es energía, ¿eh? Es energía, tiene que empujar así como apuñalando la lata, y después ni hablar, tiene que andar haciendo una maniobra enojosa alrededor de la boca del tarro. Este aparato, usted lo ponía ahí, se introducía solo una especie de clavito, y después automáticamente se acaba la lata limpita. Claro, y usted se siente con semejante tecnología, usted se siente un ser poderoso. O sea, por un momento puede vivir lo que es el poder. Tenía alguna mujer a visitarme. Ah, bueno, claro, ahí. Quemaba etapas. Perdón, decía, voy a abrir esta lata de arvejas. Sí. Y yo veía los ojos de la mina. Sí, señor. Sí, sí. Un día, ¿no? Bueno. Y de eso me ahorraba media hora de charla sobre libros. Sí, no, bueno, no sé. No, pero ahí arranca... Qué lindo abre latas, ¿dónde lo compraste? Me encanta y... ¿Por qué no se abre otra? Ya aquí está. Claro. Y así, lata va, lata viene, cuando queríamos acordar, habíamos caído el uno en brazos del otro. Claro. Lo que debe ser usted abriendo una lata de dulce de batata, que son las grandes. Ah, esas anchas, esas grandes, sí. Acá entre nosotros, ¿no? Sí. Para circunstancias muy especiales. Sí, ¿qué le parece? Que no se te deslice la tabla. ¿A qué se refiere? Incluso, dice, si tienes mano firme... Sí. Yo tengo las manos, ¿qué? De hierro. Los dedos pueden resbalar y puedes cortarte, pero no sé qué es. No, debe ser la tabla. Donde corta la carne. La tabla de cortar, claro. Donde usted corta la durita, todo eso. Tic, 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 tic. Por ahí se te corre la tabla y vos ya venías con un pedazo de cuchilla. Sí. ¡Pum! Tres dedos menos. Claro. Eso pasa cuando uno está cortando cebolla de verdeo. Sí. Que avanza, avanza, avanza y por ahí sigue de largo con dedos, con lo que haya. Claro, usted sigue entusiasmado y ya entra el dedo. Claro. En la zona de riesgo, ¿no? La cebolla, además, hace llorar. Hace llorar. Sí, bueno, sí. Hace llorar y uno pierde la precisión. ¿Sabe lo que recomiendan? Poner la cebolla en agua caliente. ¿Para qué? ¿Para no llorar? Para él le saca toda esa especie de ácido que luego que lo hace llorar. ¿Pero y después le queda el gusto? No, queda poco gusto. Prácticamente no. El gusto que tiene es poco. Pero el poco que tiene es bueno. Dice, disminuye los riesgos de contaminación. Bueno, eso está bien. Otros peligros. Tus manos. No basta con lavarte las manos, como dice el gobierno. Ah, no. Antes de preparar las comidas. Se recomienda hacerlo durante todo el proceso. Bien sea que te ensucies o no. Y no olvides el jabón. Bueno, y todo eso. Eso ya lo sabemos. Grifos y hornillas. Por no decir hornallas. Sí. Hornallas, sí. Hornallas, sí. Claro. Un plato sucio, toallas de tela. Todo eso puede convertirse en arma mortal. Sí. ¿Cuál es, sin embargo, el peor peligro de la cocina? ¿Que todavía no lo dijo? No. No sé si lo dije. Estoy haciendo una especie de encuesta. Ah. Bueno. Puede decir el peor peligro de lo que ya dijimos. El peor peligro, ¿sabe cuál es el peor peligro de la cocina? Y esto hay que decirlo de una vez por todas. ¿Cuál? Es usarla para, ¿cómo decirlo? Actividades para los que el lugar no ha sido concebido. Se entiende, ¿no? Sexo en la cocina. Bueno. Lo dijo usted con todas las letras. He visto una película con Nicholson. Sí, señor. ¿El resplandor? No. No. Era el cartero Lama Twice. Sí. Y, bueno, ahí, con Jessica Lange. Sí, señor. Se encuentra con ella en la cocina. Quiero contar porque, imagínese, hay gente que está escuchando este programa con sus hijos, sus mayores. Sí, la familia se reúne en torno a la radio. Trataré de usar palabras suaves. A ver. Resulta que Nicholson andaba con ganas de revolcarse con la mina. Bueno, ya arrancó medio. No, 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 ya arrancó con todo. Esa palabra, a falta de mejor lugar, resuelven dar rienda suelta a su lujuria sobre la mesa misma de la cocina. Sí. Y ahí, bueno, ¿para qué le voy a contar? Ella estaba amasando pastas, puede ser. Estaba amasando ñoquis, me parece a mí. Sí, sí, sí. O me divierte pensarlo. Y, bueno, ahí se revolcaron. Tanto es así que... Bueno, no importa. Quedaron tallarines después. Eso no aconsejo hacerlo. Porque se le puede caer algo encima. Usted, por ejemplo, está con el ya famoso, el ya mencionado guiso. Sí, al lado. Ya se le cayó un amigo adentro. Bueno, usted lo tiene ahí al costado de la mesa. Y está dele que dele con Jessica Lange. No, es claro, señor. Y se le cae encima el guiso. ¿A usted le parece? En gritos que va a pegar esa mujer. Por supuesto, lo dicen los psicólogos. El sujeto... Lo dice usted. No, señor. El sujeto erotizado es un sujeto vulnerado. Claro, porque pierde toda la... Pero no es el sujeto. Claro, como que pierde todos los reflejos. Está distraído en otra cosa. Está todo, todo. Claro. Está enseguecido en la labor erótica y no percibe nada. Sin contar con qué es sucio. Bueno, bueno. Hable por usted. Ponele que está haciendo gnocchi, su señora. Y dice, bueno, vamos a ser como Nicholson y Jessica Lange. Y empieza con su señora, qué sé yo, cómo puede. Y se va a dormir. Avisame cuando estén los gnocchi, dice usted. Bueno, me parece muy grosero. Qué mal. Es un maleducado. No, no. Y después cuando se va a vestir, bueno, come los gnocchi. Por ahí a la tarde se va un rato al café y se sienta ahí con las piernas cruzadas y por ahí se le cae un gnocchi por la pierna del pantalón. No, por favor. Imagínese. No, no. Es un momento difícil. Es horrible, señor. Bueno, todo eso por utilizar la cocina para actividades que no han sido pensadas para ella. Claro. Cuando un arquitecto está haciendo una cocina, no se le cruza por la cabeza. Claro, no se le cruza por la cabeza al arquitecto, que va a estar usted refosilándose, y vamos a decirlo con todas las letras. Sí, sí. Ahí arriba de la mesada de la cocina, en donde es un lugar para cuchillos, para licuadoras, para picadoras de carne. No puede soportar, la mesada no puede soportar el peso de dos personas. No está durada. Claro, a veces usted tiene una mesa o mesada endeble, y es usted un hombre robusto y su pareja también. Bueno, ahí se produce una rajadura en la mesa, y usted va a parar. Bueno, después, ¿cómo reconstruye usted la situación erótica? No, es difícil. No. ¿Y la cocina cómo la reconstruye? Claro, claro. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir, pero cuidado porque se necesita mucho de todos nosotros para evitar los peligros de la cocina. Sí, hay que poner voluntad. Hay que poner voluntad. No, no, sí. No es tan fácil como parece. Bueno, si usted me permite, yo propondría pasar a una pausa para prepararnos adecuadamente para la recepción de la gente del trío Sin Nombre. Ah, bueno. Seguí a La Venganza en las redes. Arroba La Venganza Radio en Facebook y Twitter. Arroba La Venganza Radio en Facebook y Twitter.